Música La madre de este rincón, nos exclamaste a mi corazón Es otra cosa que yo como yo, son puras tristezas, son mi dolor Música Dice que me adorabas, pues al caso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Música Y hasta me pongo a llorar Música Dice que me adorabas, pues al caso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Música